Desconocidos lanzaron pintura contra el local del Partido de la Liberación Dominicana de la ciudad de Salcedo. El local afectado está ubicado en la calle Mella, sector La Amartura, donde también fue localizada por los desaprensivos una foto del máximo líder del PLD, el profesor Juan Bosch. Nuestra posición y la posición del partido estaba muy clara. Primero, no vamos a hacer conjeturas, no vamos a acusar a nadie. Nosotros hemos dejado eso ya a la parte de investigación. Se está en investigación. Nosotros no acusamos a nadie de ese hecho porque no tenemos pruebas para hacerlo. Eso es todo sinceramente. Y también le hacemos el llamado a los compañeros que no se lleven de gente que hablen que es esto, que es lo otro. Lo único que quiero que tengan pendiente es lo siguiente. Nosotros le pedimos prudencia, cerrar su boca y muchas veces también los dedos para las redes sociales, que se está en un proceso de investigación. Y no vamos a negar que nos dolió ver cómo la figura de Don Juan fue destruida con pintura, pero estamos en un proceso de investigación. En cámara, Jurel de Jesús, NTN, Robinson Palanco.